Un misterioso objeto con forma de disco, que producía una brillante luz color rojo, fue captado la noche del pasado 6 de agosto al sur de la capital de Inglaterra, Londres. De acuerdo con los testigos, el fenómeno anómalo no identificado fue visto flotando inmóvil en el aire por espacio de 10 minutos, sin emitir sonido alguno. Lo que descarta toda posibilidad de que se tratara de un dron comercial o militar, ya que las hélices de este tipo de aeronaves producen un fuerte sonido muy fácil de identificar. Después de los 10 minutos la enigmática estructura desapareció sin dejar rastro alguno. Por Dios, ¿qué es eso? O por Dios, ¿qué es eso? Al detener la toma y realizar un acercamiento, nos podemos percatar que el objeto posee dos series de intensas luces a sus costados, rodeando una sola estructura parcialmente oculta entre lo que parece ser bruma o posiblemente nubes. Utilizando como referencia los edificios habitacionales que aparecen en el video, podemos deducir que el objeto se encuentra a baja altitud y posee un gran tamaño. Además, por la reacción de la testigo que logró registrarlo, es evidente que se encontraba frente a un fenómeno que jamás había observado. Objetos discoidales rodeados por brillantes luces, han sido grabados recientemente, como el OVNI reportado la noche del 9 de junio, al norte del estado de California. De la misma forma que en Londres, la presencia de la aeronave causó una gran sorpresa entre los testigos. Aeronaves que claramente están tratando de llamar la atención, dejándose observar ante numerosas personas y en sitios densamente poblados. ¿Sabes qué? Hazle un acercamiento. Siempre quise ver un OVNI. Esto es genial. La última de ellas fue captada la noche del pasado 6 de agosto al sur de Londres, Inglaterra, Madre Pondal. ¡No! La segunda de ellas fue admitido que se les termina por en mente del tipo de